Urraca, está habilitado Ambrogio, le pide coronel a Ambrogio que va... ¡Ay, hay penal me parece! Para mí fue penal. Penal, penal. Penal para Independiente Rivadavia, claro, penal sobre Ambrogio, le comió el tobillo. Sí, se metió con lo justo dentro del área y por eso la infracción de Aguirre termina siendo bien sancionada por el árbitro del partido y seguramente la amonestación para el número 3, fíjate que lo toca clarita la infracción y la sanción del penal. Salva debajo de los tres palos, jugada fundamental del primer tiempo, ¡ahí va Tirol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Independiente Rivadavia, Ambrogio de tiro penal a los 44 minutos del primer tiempo! Independiente le gana 1 a 0 a Rafaela en Mendoza. Con mucha categoría, con tranquilidad, sabiendo dónde iba a ejecutar, Ambrogio fue a esa pelota. Abrió el pie y con mucha potencia erigió el palo izquierdo del arquero para...